Ok, es el zafiro estilo, cuando las cosas no son color de rosa, son de otro color, garganta roja con calor No es sed de sangre, pienso hacer de mi saliva arte, arte, el sed De verme crecer, no basta con creer que sería un punto aparte Es parte de mi ser, menos misericordia y más carácter Atrás cobarde el arte arde con aires de mar de magma Ni paz ni calma, te puedo arrancar el alma, hago tu suerte karma A pesar de estar de pie, es tu último amanecer, empecé a apreciar el alba, valor de sobra Tu tiempo terminó, te destronó hace siglos, llevo en símbolos mi honor Sin antidoto sigo ritmos por amor, a lo mismo no pierdo lo conseguido Si no sigo donde estoy, amor dolor, tiempo tu muerte es tu decisión Se siente mi palpito en ámbitos de hip hop, pero no decaigo nunca, aprendo de cada error Y mejor que no confundas compromiso con favor Vivo en un apocalipsis mental, una difícil crisis letal Quiero cinco tos y más, vos sos docil y yo un fusil de rap Malditos sean los días grises para un ser celestial Me estoy saliendo de órbita, el hip hop grita y dicta larga vida al real, muerte a la hipócrita Háganse valer conmigo, entraste a mi laberinto, guíate por instinto No te sirve rezar, mejor hace algo distinto Pónete una meta, mentalízate un camino Porque hoy ni cara ni cruz van a decidir tu destino Oscuridad y sufrimiento, con risas por momentos Ya no sé qué hago ni qué pienso, no quiero ser eterno Madrina te extraño y siendo sincero no creo que falte mucho para verlo Lleno de sentimientos, anhelo Despegar del suelo, ir al cielo para un hermoso reencuentro A mi ya no me encuentro en este cuerpo Llegando al punto, ve que no sé si estoy vivo o muerto Vivo en un apocalipsis mental, una difícil crisis letal Quiero cinco tos y más, vos sos docil y yo un fusil de rap Malditos sean los días grises para un ser celestial Vivo en un apocalipsis mental, una difícil crisis letal Quiero cinco tos y más, vos sos docil y yo un fusil de rap Malditos sean los días grises para un ser celestial Malditos sean los días grises para un ser celestial